Amén. En Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 12, dice Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía interesarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Una sola palabra dada por Jesús liberó a esta mujer de 18 años de sufrimiento. Muchas personas sufren padecimientos por años y no pueden liberarse fácilmente. Por eso Jesús dijo en Lucas, capítulo 10, versículo 19 Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Es tiempo de romper todo ciclo de maldición en nuestras vidas y familias. Y es usando el nombre de Jesús en contra de las acechanzas del diablo que podremos detener las maldiciones, echar fuera los demonios y desatar una bendición sobre cada área en particular. Decide renunciar hoy a toda práctica de pecado para poder enfrentar con autoridad el poder de la maldición y echar fuera todo demonio que quiera detenerte en el nombre de Jesús. Hagamos juntos esta oración. Padre, te pido perdón por todo pecado en mi vida. Rompo el ciclo de toda maldición sobre mí. Reprendo la escasez, al estancamiento y a las ligaduras que quieren detener la manifestación de tu gloria. Declaro que recibiré los deseos de mi corazón y que se corta ahora todo bloqueo que detenga mis bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.